Bueno, oye, la Teletón, ¿qué tal? La Teletón estuvo... Bueno, llegamos a la meta, superamos la meta, que es lo importante, ¿no es cierto? 27 horas de amor, volvimos a la presencialidad además en el Estadio Nacional y bueno, yo partí súper bien, pero... ¿Pero por qué te caí? Partí súper bien. Te sacaste la contumelia, como decía mi abuelita. Me compré el estudio, como se dice por ahí. Fíjate que, bueno, hubo una obertura muy bonita con... Sí, así. Pero lo importante no es caerse, como dicen por ahí, sino que es saber... Levantar. Así es, es lo importante. Ahora me costó levantarme. Hubo una obertura, hizo muy bien nuestro querido Darwin, con un ballet con fuego y todo. Y dejó combustible ahí en el set, en el estudio. Entonces yo iba bajando una escalerita y justo me tocó por el lado de Martín. Tú sabes que todos los animadores que me han tocado ahí con harta... Con harta... Este era tú. Este era yo. Este era yo en mi vestido. En mi vestido que se vio poco, así que aproveché de traerlo porque como se vio poco... No me toques ahí. No, oye, pero... No me toques ahí. ¿Qué te has imaginado? Me están pasando cositas. Te queda bien, mira que te queda bien. Oye, me queda súper bien, ¿eh? Me queda súper bien. Sí, yo estaba en ese vestido que se vio bastante poco porque salí al principio y me caí antes de hablar. Me caí bien fuerte, ¿eh? La saqué bien barata. La trocar en el baile. La trocar en el baile, ya no es Mario Kreuzberger. La saqué bien barata porque fue de esas caídas como en seca. Y sí, me resbalé. Sí, fue súper... Bueno, antes había caído ahora mi mejor amiga, Monserrat Álvarez, también se había tropezado. Y mi nueva mejor amiga. Y... Sí, ahí está muy abierto atrás. Y ella avisó, fíjate, la Monse dijo, oye, esto está con combustible. Parece que hubiera pasado Daddy Yankee con la gasolina por acá y dejó combustible. Oye, pero... Y hay que sacarlo. Este es el mismo vestido de la Rihanna. Este es el mismo vestido de Rihanna. Déjame mirar acá. El mismo, exacto. Le queda mejor a ella, sí, ¿eh? Este mismo vestido usó Rihanna. Pero es el mismo vestido. No, no es el mismo vestido, el mismo modelo. Ah, ya, el mismo... Sí. A ella le queda bastante... Me falta ese tatuaje. Es un zafio este. Está bonito. Sí. Ahí está la abertura, mira. Que no la había visto yo. Claro. No, estuvo bien bonita la abertura y todo, pero el vestido lo usé poco. Oye, me caí. Te caí. Y a muy poquito... Tú sabes que el teatro está muy encima de la primera fila. Y yo veía, oh, y veía todas nuestras autoridades ahí, ministros, presidentes, primera... O sea, ya no primera dama, pero... Irina. Bueno. Todos ahí. Todos ahí. Oye, por suerte estaba Sepu. Que a diferencia tuya, Sepu siempre está... Te lo cedo. Sí, bueno. Me lo cedo. ¿Tú quieres que Raíl Mou después haga una columna? Sí. ¿Eso quieres? ¿Que me siga humillando a través de los diarios? No, 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 no. ¿Qué hizo? Mira qué lista. Porque Martín, como no ve por este lado de la cara, no me vio. Entonces yo me caí y no supe de dónde... ¿Por qué no ve de este lado de la cara? Porque él tiene... Este ojo lo tiene con una dificultad. Ah, entonces no te vio. No me vio. Entonces Sepu llegó ahí con dos ibuprofenos. Me levantó con su brazo, con un vaso de agua helada. A esas horas... Te lo cedo. Me tomó en sus brazos, José. Y ahí yo dije aquí, nada más puede pasar, nada más lo va a pasar. Fue como un Gary, fue como Gary cuando quedó herido y ahí salí nuevamente agua. ¿Y dónde estaba Marco? Dijo el otro. Marco se enteró después de este beso. Ahora yo no entiendo, fíjate, porque mira, subimos con Yuli. Yo te conté que nos tocaba abrir a nosotros el Estadio Nacional, que era algo muy bonito, volvíamos a la presencialidad. Después de dos, tres años. Con estadio lleno, claro. Claro, era una oportunidad maravillosa y nos toca ahí abrir con Julián. ¿Pero quién fue la idea del beso? La gente lo pidió. Ya, pero un piquito, pero ahí hubo molusco emperlucrado. Yo creo que esta es culpa también de mega, con todo cariño. Porque en el fondo, sí. Porque mira, yo me he dado besos y piquito con Yuli, que tú sabes que es como un hermano. Es como darme un beso con Geno Paolo, como darme un beso contigo. Claro. Te das cuenta, no siento nada. Fraternal, totalmente fraternal. No es lo mismo. Yo creo que, porque me he dado besos. Ojo, no es lo mismo. No es lo, no sea pillina, no es lo mismo. No, nos meta todos en el mismo saco. Veamos el beso en el momento del beso. Veamos el beso. Y aparte, aparte de la clavícula, estoy sordo. Sí, porque no escucháis la clavícula mala, está sordo. Me dijo, no escuchan. Y yo también, aquí mediavería. Está el animador. Yo también. Pero ¿quieren el beso de verdad? Sí. Él fue. Pero ¿quieren el beso de este sector o el sector sur también quiere el beso? Juli, igual viene Canela en un rato más. Si quieren, me guardo para esto. Claro, yo... ¡Oh! ¡Qué fecho! Quería un beso con Canela. No, tú eres inolvidable, mi Juli. Es lindo estar de tu mano en este escenario y poder compartir contigo. Y además, robarte este beso. ¿Tírate música, po? Tírate música, po. Ahí, Carlitos Figueroa. Se sacó la ropa. ¿Por qué se sacó la ropa? Me va con el ojo. Ay, pero eso no es un piquito de... ¡Ay, qué espatuó! Mi Juli amado. Mi Juli adorado. ¿Te confundió con otra rubia, yo creo? Eso le dije. Creo que todos tienen que abrazarse esta noche en un cambio. ¡Abracémonos! Tiene el eslogan de Mega. ¡Abracémonos! Por si pasa. Oye, no, pero... Mira, yo creo que yo dije ahí, igual parece que lo eché un poco al agua. No, no he podido hablar después con Julián. Hablamos ese día del almuerzo, el día sábado, después de que me caí, él estaba súper preocupado. Hicimos videollamada con Marco y todo. Yo hablo habitualmente con él. Sí, Juli, Juli. Juli, Juli, Juli. No, pero eso es... Pero eso no es un piquito. Parece que me saliste bastante tímida. O sea, ahí alguien... No, ahí alguien tocó la puerta. Alguien hizo knock-knock. No, yo creo que Julián se confundió. Se confundió. ¿A quién le ha pasado? ¿A quién no se atupió? Pero, ¿tú admiriste los dientes o no? No. ¡Ah, mentirosa! ¡A mentirosa! No, yo creo que se confundió de rubia. Ahora, espero que a él no le traiga consecuencias. No, yo no creo. No, yo no creo. Yo no creo. Tú sabes que no. Puede ser que se haya confundido de rubia. ¿A ti no te trae consecuencias? Nada. ¿Nunca? Cero. No, Marco se ríe. Además, todo sea por los niños latentes. No, yo no creo que se había conocido.